Bienvenido a la Guyana, me esperan 400 kilómetros de camino como este y yo estaba preocupado de que iba a ser puro pozo, que es peor puro serruchito de eso, voy a un promedio de 30 kilómetros por hora porque si no, se me va a dejar talar la camioneta no sé si he tenido 100 metros de camino parejo, pero el resto ha sido todo así y hay que manejar por la izquierda, no se olviden